Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo voy hasta, justamente, hasta Jalisco con mi queridísima Irmadriana Luna. Tú nos tienes todo el reporte, estás al aire. Irmadriana, adelante. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Continuamos aquí en la colonia Chulavista, en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, donde esta mañana se registró una fuga de hidrocarburo a causa de una ordeña clandestina. Fue necesario evacuar a 7.500 personas. 15 escuelas se quedaron sin clases el día de hoy debido a esta contingencia. Vamos a escuchar al secretario de gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez. Tuvieron que ser desalojadas, estamos hablando como de 7.500 personas. Y ahorita están en vía de resolver el tema de la fuga. Se cerraron las válvulas por parte de Pemex. El gobierno del estado le está pidiendo formalmente a la Procuraduría de la República y a Petróleos Mexicanos que se haga el trabajo de investigación correspondiente, porque en esto tendrá que haber consecuencias en contra de los responsables de esta situación tan grave. Esta fuga era clandestina y era añeja. Incluso las autoridades están recabando información para poder dar con los responsables. Vamos a escuchar al director de Protección Civil Jalisco, Trinidad López Rivas. Realmente la columna de combustible y vapores y está la gente de Pemex, la gente de Protección Civil, los municipios del estado trabajando, buscando ya la forma de hacer la reparación. Obviamente la reparación se va a llevar un tiempo considerable, pero creo que el riesgo mayor ya está pasando. Será hasta durante esta tarde noche que comiencen a regresar los habitantes de este fraccionamiento. Aunque la zona que está más cercana a la fuga clandestina tendrá que ser revisada a profundidad para ver qué tanto permeó la contaminación debido a esta fuga de hidrocarburos. En la información hasta el momento, mi querida Yuri, pues dos fugas, una de gas y esta de hidrocarburos, en menos de dos semanas en la zona metropolitana de Guadalajara, uno de los lugares más poblados del país. En la información hasta el momento, gracias, muy buenas tardes. ...de nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!